Bueno pues que onda, yo soy Matias Futbol, evidentemente, bienvenidos a otro nuevo video Hoy al fin tenemos la review, podríamos decir más opinión, de los nuevos guantes de UL Sport Los Tension Green Super Grip Finger Surround, disculpen el inglés, pero pues el nombre es llamado Tension Green en la colección Super Grip el látex y Finger Surround el corte Otra cosa que les quería comentar es pues quiero que me digan si les gusta el nuevo ángulo La verdad es que lo siento un poco mejor que el anterior, a lo mejor no es el mejor, pero lo siento más cómodo Mira, vamos a enfocar un poquito aquí Ya conforme mi video irán viendo si sienten cómodos al verlo Pues la verdad es que cualquier duda o sugerencia estamos abiertos a todo y lo saben Y pues yo creo que nada, la verdad es que tengo muchas ganas de enseñarles que trae esto y pues vamos a ver que trae Bueno pues a ver, antes que nada pues quiero que vean el paquete o el packaging o sea el estuche como lo quieran llamar Vaya de estos World Sport y de la temporada antepasada, que esta es la línea Eliminator Me decía Eliminator La pasada no hago con se llama pero azul con amarillo Venía esta bolsa, la antigua Y con una jean, me la componen aquí evidentemente Les acerco Dice jean bag inside Y pues evidentemente todo habría que hacer El, pues la, los guantes te venía Esta, no, eso es cierto La colección era un limited, la amarilla, es cierto Te venía esta Y pues todo esto y el guante evidentemente no Ahora no Eh, vaya Te viene esta bolsa Muy diferente a aquella Que en realidad es eso, una bolsa Tiene su cierre Y pues ya está, saca los guantes Te viene aquí con un par de Cositas Con alemán prácticamente Pues ya lo iremos leyendo después Vamos a dejarlo por acá Pero les digo, es una bolsa En realidad común y corriente Ni siquiera tiene ventilación para el guante Lo único que no me gustó Porque en realidad es buena O sea, es mucho más compacta Que esto, esto parece Como por ahí me contaron Algo para hasta los tenis Pero me parece mucho más amplia Con zona de ventilación acá Zona de ventilación acá Incluso podrías poner un par aquí Y un par acá Cosa que ya no sucede de este lado Pero pues eso sí Fueron por un diseño un poco más Pues chiquito, compacto, vaya Eh, les digo No me gustó por el hecho De nada más del Pues de la poca ventilación que tiene Es como Disculpenme ahí si ven el micrófono Como este de RINAT Que pues evidentemente No tiene ventilación, vaya No, no, no hay donde se ventile Entonces pues No me parecen los mejores Me parece que Pues RINAT Puede mejorar eso Y pues este que lo acaba de cambiar No dio un paso atrás Porque pues la bolsa es mucho más minimalista Mucho más compacta Pero pues me parece Que pudieron haber hecho Un mejor trabajo con la Con la ventilación, ¿no? Pues ahora sí Vamos a pasar el guante Que es lo que importa Vaya, que he decidido Un guante tan Bueno, en realidad Este modelo en Fingersore El Fingersore No es tan caro El más caro es el modelo Reflex Que vale 200 euros O sea, 200 euros Es una cantidad Exorbitante de dinero Y podríamos estar hablando De poquito más De 4 mil pesos Es mucho dinero Incluso lo puedes agarrar en oferta Estos ya los agarré en oferta Los pedí por Pro Cubrus Line Me pareció una tienda Que valía la pena probar Me encantó Todo Menos el hecho Del envío Me tardó un mes Y medio en llegar Lo envían por No estaba Cuando llegaron Pero es una compañía holandesa Que se llama Post NL Line No vaya Pues además de que te cobran Aduana Y pues Si Si tarda Vaya Te deben llegar Es lo único que tuve ahí Deberían mejorar el envío O tener una opción más rápida Pero pues no Llegó Vamos a hablar primero del dorso El dorso está Montado completamente En una sola Pieza de neopreno El llamado ya simple Sin costuras Pero Encima del Del El neopreno Como pueden ver Es la zona Vamos a enfocar bien Es la zona gris Llega hasta la punta De los dedos Pero pues Por una zona Un poquito cubierta Por látex Que aquí en realidad El látex es Hueco Está inflado en realidad Para la zona de espeje Puños Es la llamada 3D Shock Zone Y una parte aquí Nada más Para ponerle un poco De Para que se vea bien O sea la verdad Es que esto no tiene Ninguna función Esto si Es la zona de espeje Puños Es látex En realidad Podrá parecer un guante Muy ligero Y así Pero pues tiene Una Dos Tres Cuatro zonas En las que látex Envuelve el guante Aquí tenemos Me parece que en otro guante Si decía como el 360 Grab Una cosilla Ya lo veremos Entonces un guante Con De neopreno Como la mayoría Con el logo De Allsport La verdad es que La combinación de colores Me gustó muchísimo Por eso decidí Comprármelo El famoso Easy & Shui Que es una Malla de licra Para poder meter Para poder meter Mejor El El guante Y hacer la muñequera Mucho más cómoda Esto me parece muy cómodo Y así pues No tener Arrugas En el guante Por lo menos En el enopreno O sea aquí si Pero pues porque me queda O sea no tengo bien Ajustado el guante Pero las Las arrugas Quedan aquí Pues como es de licra En realidad no pasa mucho O sea pues No te molesta En absoluto Vaya no Es una Millaquera de velcro Semi elástica Yo puedo ver que Está un poco fregado Ahora Vamos a pasar a hablar De la palma Bueno ya Que más decir Es la super grip Con ciertos compuestos Ahí para meterle Un poco más de durabilidad Y de agarre El corte Roll finger El llamado finger surround De Ay perdón De URSPORT Una cosa que yo quería Probar muchísimo Pues Del guante en si No hay nada más que hablar O sea a lo mejor Eso si les quiero Pido una disculpa A lo técnico No le meto tanto Enfoque Sino un poco más A la opinión Porque Bueno todavía no veo el video Pero estamos siendo una Una nueva línea Una nueva Playlist Por así decirlo En YouTube Se llama Comprando en línea Una nueva sección En el canal Y pues vamos a ir comprando Estamos siendo ya Una en Pro de Rexsocker Ya les dije Que habíamos empezado Pues con Keepersport Pero pues ahí algo pasó Y pues ahí les comento Que me gusta Un poco Sobre la opinión De las cosas Aquí yo tengo Estos guantes Te puedo decir Que falla Que no falla Y tú decidirás Si vale la pena Para ti Te puedo decir Si vale la pena Para mí Pero pues a fin de cuentas Es cosa de opiniones Es algo que quiero Que pues tomen en cuenta Ahora El corte Mira yo tengo aquí El modelo Top de gama De la temporada Antepasada Que es el modelo Que de la colección Limited Que es El de esta colección Sería el reflex El más caro Que es el corte Semi flat Flat Un flat moderno Tuve una mala experiencia Con este guante Debido a la palma Porque duraba bastante Pero el grip Se perdió muy rápido Ahorita ya la La palma Está un poco Medio acartonada Y eso que lo he lavado Y lo he usado Pero pues bueno Mira aquí les decía El 300 grab Ay perdón Es que No sé enfocar bien 300 grab Y aquí hice 18 Christ Aquí sale igual Pero pues no sale Pues especificado ¿No? Y Este está ya 11 Y me queda muy amplio Pero muy es muy amplio Cosa que si mejoraron Es El neopreno O sea la verdad es que La calidad es muy diferente De este a este Como pueden ver Incluso en la muñequera No más Pueden ver aquí Esta muñequera Así un poco medio Xona Y pueden ver esta muñequera Ya mucho más trabajada ¿No? Punto a favor de De la nueva colección Perdón ahí Le pegué al micrófono Me queda La verdad es que Muy No muy grande Pero me queda bien O sea la verdad es que Ok pues vamos a enfocar La camarita aquí O sea Aquí me llega el dedo Aquí el dedo chiquito Me queda un poquito Pues grande A comparación De lo demás Incluso este Este me queda bien sueltito Pero ahora A la A este corte Vaya que si Cambio bastante Viene muy reducido O sea para todos los efectos Viene muy reducido El guante me queda Incluso un poquito chiquito Me gustaría Sentirlo tantito Más grande Pero a comparación De este El por lo menos El corte flat Viene mucho más amplio Que el corte Fingers Eh no lo ¿Por qué? Pues no lo sé A lo mejor por el corte Bueno evidentemente Es por eso Pero Si no es un talla 11 Como yo le recomiendo Mucho la Fingers La verdad es que La palma Hasta ahorita No me ha fallado Lo que si Es que yo creo que Por el hecho de que me quedan Un poquito chiquitos Que haya grandes No Chiquitos Se tensa mucho más El látex Y pues evidentemente Pasan este tipo de cosas Que ya en dos partidos Empezaron a Ocurrir en los dedos Pueden ver esto Esto Pues evidentemente Hasta aquí No Pueden ver un poco Incluso la La misma muñequera Ya se me rasgó La tela De la palma En si no tanto Poquito Acá igual Pero aquí es un poquito Más notorio en los dedos Pueden ver acá Vaya Que En un guante De gama alta La durabilidad No es el factor principal Pero En este me duraron Un poco más Pero el cripto Les digo Hay algo pasó Ahí con el látex Pero Aquí no me ha fallado El agarre La verdad es que Me parece excepcional Y pues yo creo que Sobre la nueva Tension Green Podría venir siendo Todo Alguna Obstuda Lo que me puedan preguntar Déjenmelo aquí En los comentarios Ahora vamos a pasar A la sección De si valen la pena Ya que evidentemente Ya los probé Ok Ahora si Pues que es Que es un guante Tan caro Les digo Este no es el modelo Más caro Pero el látex Es el mismo Evidentemente El Super Grip Hay dos modelos Un poquito más caros El HN Que es el Half Negative Y el Reflex Que es el El Reflex No estoy seguro En que corte viene Si también Que si también En negativo Pero también Hay un Hay un Hay un modelo En corte Como les digo Flat Este me parece Que el precio Regular es de 120 euros Digo La neta Es que nada Barato 3000 pesos Casi Pero 1000 pesos Más barato Que los otros Pero en este mes Si porque había Una muy buena oferta Y me salieron A 2000 pesos Más 400 El envío Pues que coño Me 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 tardó bastante No Eh Pues yo creo Que si Si agarras Una oferta Como yo A 2000 pesos Incluso A 2500 La verdad Es que Si O sea yo Si tienes El Los recursos Vaya Si Tienes Ganas de comprarte Un guante Que no te vaya A fallar Yo creo que si Porque justo Ubersport Tiene muchos Pues evidentemente Diferentes cortes Con la misma palma Entonces cosa De que se adapte A tu necesidad A tu No pues Un guante Más clásico Me voy por el corte Flat Me gusta un guante Mucho más merno Más ligero Me voy con el Reflexo El corte negativo Me gusta un guante Armado Un poquito más armado Que los demás Me voy por este La verdad es que Yo creo que si Sobre todo Si no tiene la mano Tan grande Evidentemente En En roll finger Como yo Se lo recomiendo Muchísimo Es un guante Que de veras No te va a fallar Porque no te va a fallar O sea de verdad Es un guante caro Claro Pero pues Les digo Si en realidad Vale la pena Para mi Si es cosa Opiniones Es cosa Que los pruebes A mi Evidentemente O sea no No es mi dinero Con los que los compro Por eso pues RPB No soy yo Pero yo lo sé Yo estaba usando Claro Y pues la verdad Es que Yo lo recomendaría Muchísimo De verdad Es que Si me dieras Bueno ya haremos Un video Sobre opciones De compra Ahorita En guantes Pero Por lo menos En los guantes Que yo tengo Los daré En el top 2 En el primero O en el top 3 La verdad es que Es esto Los Eliminator Super grip Uno de los guantes Más caros Pero sin duda De los más buenos Cualquier recomendación Ya saben Duda Pues lo pueden dejar Aquí en los comentarios La verdad es que Yo tenía ganas De hacerles esta review Porque los quería probar bien Para decirles bien Porque es un guante caro Entonces les tengo que dar Un poco más Específica Y más acertada La Mi opinión Pero creo que es todo Les agradezco Mucho el apoyo Hemos crecido un poco Ya se vendrán más sorteos Como ahí me comentaba alguien Sortaremos alguna Mochila portero Si así lo quieren Así será Conforme vayamos creciendo Iremos sorteando más cosas Y mejores de ahora Pues Síganme en mis redes sociales Yo soy Matías Futbol Y nos vemos al siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!